¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta linda oportunidad les he traído a esos lindos cachorritos, que son cuatro. Bueno, por aquí tenemos primero al machito, que es de color negro. ¡Saludos, Charlie! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Espero que les guste mucho. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Bueno, me voy. ¡Chao! Bueno, ahora vamos a presentar al segundo perrito. Ella es Sol. Sí, le puse Sol porque siempre mueve su colita y está muy, muy feliz. ¡Saluda, Sol! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Espero que les guste mucho. No olviden de suscribirse, darle like y comentar. Bueno, ahora vamos a presentar a la tercer perrita. Ella se llama Rosy. Ella es la cachorrita de la princesa Kimberly porque se la regalamos. ¡Saluda, Rosy! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. ¡Ah, tengo hambre! Espero que les gusten mucho estos lindos videos. Y que a nosotros también les gustemos mucho. Si les gustó este video con nosotros, los cuatro cachorritos, no olviden de dejar su comentario y darnos un like. ¡Chao! ¡Hola! Ahora voy a presentar a la última cachorrita. Ella es la princesa Celestia. Sí, porque a mí me encanta mucho ver a My Little Pony. Es por eso que le puse a Celestia. ¡Ay, tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Pensa que hace su besito! ¡Ay, me muerde! ¡Ay, mi dedo! ¡Mi dedo! ¡No te lo comas! ¡Ay, poquita! Bueno, ella es... ¡Ay, miren! ¡El machito es muy traveso! Ella es la princesa Celestia. Y me encanta mucho, mucho porque siempre es muy comelona y tiene mucha nosa. ¡Saluda, Celestia! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ay, me voy! ¡Salud! Gracias por ver el video. 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 No olviden de regalarnos un like, suscribirse y comentar. Nos despedimos de ustedes los cuatro cachorritos. ¡Celestia, Sol, Rosy y Charlie. ¡Chau, chicos!